Hola, en este vídeo os quiero hablar de los filtros de densidad neutra. Filtro ND. Básicamente nos sirven para quitar luz, con lo cual podremos hacer exposiciones más largas. Concretamente os quiero hablar de un filtro de la casa Heliopan, que es un filtro de densidad neutra, es decir, que lo único que hace es quitar luz sin que haya ninguna dominante de color, eso sería lo ideal, cuidado porque filtros baratos de densidad neutra, de ahí densidad neutra significa que básicamente no tendremos ninguna dominante de color, que quitarán luz y nada más, pero como os digo, si son filtros sencillos, baratos, pues es habitual tener algún tipo de dominante de color y esto no nos interesa, con lo cual es importante siempre el tema de los filtros invertir y gastaros un poco el presupuesto en tener buenos filtros. concretamente los filtros de densidad neutra tenemos de diferentes pasos, es decir, de diferentes intensidades que van a quitar más o menos luz, se distribuyen o se catalogan, digamos, por pasos de luz que quitan, un paso, dos pasos, tres pasos, es habitual tener o poder comprar un kit de tres filtros, por ejemplo, con un paso, dos y tres de luz, concretamente el que tengo, el heliopan que os quiero mostrar hoy, es un filtro variable, es decir, con un mismo filtro podremos quitar desde un paso hasta aquí que llegamos casi a los 10 pasos. Bueno, ahora ya tengo el filtro enroscado y fijaros que aquí tengo una graduación para orientarme y puedo seleccionar diferentes pasos de luz, desde quitar muchísima luz a quitar menos luz. Fijaros que el filtro está formado por estas dos partes y son realmente dos lentes que lo que hacemos es como una cortina de estas que tenemos en casa que podemos cambiar la inclinación y quitar que entre menos luz a través de la ventana. Pues esto es un sistema similar. Voy a hacer diferentes imágenes y veréis que con la toma que tenemos aquí delante, esta fantástica playa, muy cerquita de Barcelona, pues vamos a poder utilizar a una velocidad de disparo normal, pero utilizando el filtro de densidad neutra, quitar luz, con lo cual conseguir exposiciones más largas. Vamos a ver qué ocurre con la imagen en el momento que aumentamos el tiempo de exposición. Fijaros que aquí me está dejando utilizar cinco segundos. Sin el filtro sería imposible utilizar cinco segundos de exposición. Como estoy en manual, siempre tengo la orientación de si la exposición está bien o mal. Realmente tengo un día que la luz está cambiando constantemente por estas nubes, pero bueno, para hacer la prueba nos valdrá. Esta es la foto resultante. Fijaros que las olas han desaparecido porque tenemos cinco segundos de exposición. Vamos a quitar el filtro y vamos a hacer la exposición que podríamos hacer sin ningún tipo de filtro. Aquí ahora estamos en una velocidad de 160, 6.3. El diafragma aquí para la prueba no me importa demasiado, sino me interesa que os fijéis en la velocidad de exposición. Hemos pasado de cinco segundos con el filtro ND a 160, que veréis que lo que conseguiremos es que todo quede bastante más congelado. Vamos a enfocar y a disparar. Buen filtro para aprender fotografía, para trabajar la velocidad de exposición, el tiempo de exposición. En fin, eso es todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!